Hoy tenía pensado una cosa muy xd y es que quería jugar un ratito el mazo más barato de Clash Royale porque es el típico reto que hice hace mucho tiempo, pero me gustaría jugar el mazo más barato otra vez y no me preguntéis el motivo, pero simplemente me ha apetecido. Así que, ¿de cuánto es así el mazo? Es 1.3, ostras, sí que es barato, ¿no? Le pongo tronco. Espera, si le quito el espejo cuesta lo mismo. Ay, si le quito el espejo es 1.4, o sea que tiene que ser con el espejo para que sea 1.3, ¿no? Pues capaz y le quito los rompemuros y le meto los duendes de lanza, ¿eh? Yo rescaté dos michis de la calle en estos 10 días. Madre mía, qué productivo, ¿no? Ojo, ¿eh? 10 días a dos michis por cada... O sea, a michi cada 5 días, la verdad es que esto es espectacular, ¿eh? ¡Qué grande! Muy bien, gatito, así me gusta, salvando la raza, la raza gatuna. Ojo, hoy hemos visto... Oye, estábamos bajando Lucía y yo al gimnasio andando y hemos visto un gatito que tenía un collarcito meterse debajo de una alcantarilla. En plan, se ha metido por el alcantarillado y me he quedado pilladísimo porque he pensado, en plan, pero ese gat... A ver, es que hay gatitos que aunque sean domésticos les dejan salir de casa, ¿no? Y hacen ahí como sus rutas y es como medio normal que se metan por alcantarillas y tal, pero he visto el gatito ese y me he quedado pilladísimo, en plan, pero ese gatito va a estar bien, en plan, no sé. A ver, me he preocupado por el infarto que le puede dar a un dueño, ¿no? Por entrarse ahí que su gatito se ha metido en una alcantarilla, pero bueno. Adopten y rescaten, muy bien, chicos. Ese podría ser el lema del canal, ¿eh? Adopten y rescaten. ¿Qué estoy jugando contra? ¿Un Miner Control? A ver, de momento el minero no me está pegando ningún golpe en la torre, pero no sé hasta qué punto puedo, ¿eh? Ellos son animales, ven, y les encanta la calle. Bueno, más que la calle sería la naturaleza, ¿no? Porque la calle no está inventada para ellos, sino para nosotros, pero bueno. Veña todo también, ¿qué te estás, mi bomberito, rescolito? ¡Mi bomberito! No sé qué hacer en esta partida, eh, joder. Justamente me están tocando mazos, que madre mía. Miner Control, gigante eléctrico, representación gráfica del meta, ¿eh? Muy mal, muy mal. Oye, tío, o sea, te estoy jugando mazo de ciclao 0.5 y me estás metiendo teslas en medio como una ratilla. Pues toma, te llego el espíritu. Por ratilla. Le voy a meter todo al puente, así como quien no quiere la cosa. Tiene el caballero. Pero mira, se la ha escapado. Se la ha escapado. O sea, no sé qué está haciendo esta persona, porque en verdad con Miner Control me gana muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Joder, mira dónde me mete la tesla, tú. Vaya guarro. Vaya guarro que estás hecho. Vaya guarro. Vale. Quizás sea un problema, ¿no? Que todas las cartas de mi mazo mueran de tronco o arqueras o la combinación de todo ello. Ostras, la tesla, ¿eh? Lo que está amortizando este tío, la tesla. Ojo, ¿eh? ¿Sabes qué se me hace raro? Que el tío no intenta hacer ataques un poquito más, no sé. Un poquito más, no sé, ¿sabes? Como... Yo qué sé. O sea, al menos térmíname rápido, ¿no? Pero térmíname. Tiene tronco. Estoy en la miseria, ¿eh, chicos? No me está gustando, ¿eh? No estoy sintiendo que sea una buena derrota, ¿eh? No, me voy a rendir porque creo que ya estoy. No, no me voy a rendir. Pero me está dando rabia, ¿eh? Tiene tronco, ¿eh? Pero deja de plantarme, tesla, es pesado. Tiene tronco en ciclo, me lo va a tirar ahí. ¿Quieres dejar ya las teslas? ¡Ay! Me estás dando rabia, ¿eh? Bueno. Todavía se puede, ¿eh? Diréis, ¿cómo ven? Calla. Vas a ser tú quien me quite la ilusión. Vale, creo que ahora sí que estoy. Creo que ahora, creo que terminé. Terminé, chat, terminé. Espérate que lo defienda. Ojo. Se ha defendido. Bueno, de esta no voy a salir, pero se ha defendido por lo menos. A ver, yo lo he intentado, chicos. Es que el Clash Royale me pongo mazo de 1.3 y me saca gigante eléctrico y minero. Estoy muy indignado, ¿eh? Yo estoy un poquito... No me voy a rendir, ¿eh? Y voy a ganar. Créeme que voy a ganar. En el triple elixir no puedes hacer nada con ese mazo. O sea, escúchame. Con este mazo le puedo ganar a más de un mazo. El problema que tengo realmente es otro. Estoy en mi casa con los chicos que te vieron en Andorra. Les gusto mucho conocerte. Y a mí me gusto que me mencionaras en un directo que luego salió en un video. Gracias. Ostras, ostras. No sé en qué... En qué video te mencioné, Aitor. Jo, pero un saludo enorme. Muchísimas gracias por los 22 mesazos. Y mira qué es casualidad. Mira que el mundo es un pañuelo chiquitito para que me encontrara. Pues eso, con tu hijo que iba con... Es que bueno, me encontré al hijo de un seguidor que es este hombre. Aitor Megacaballero, un capo, un genio. Si seguís los directos seguramente lo conozcáis. Y nada, la verdad. A ver, justamente íbamos un poquito con prisa. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga tal? Tampoco estuve hablando mucho con los seguidores porque llegábamos tarde a ver una peli que fuimos a ver al cine. Pero bueno, muy majetes, eh, la verdad. Mucho gusto, Aitor Guapetón. Y espero que estés fantástico tú y tu familia. Muchas gracias de Saint Rabbit por los 15 mesazos. Que me pidió un saludito para su mamá que se llama Sandy. Pues un saludito gigante para Sandy. Un besito enorme. Sandy es un hombre de persona dulce. Me recuerda a un helado. Y eso me hace ilusión, tío. Que una persona sea como un helado tan dulce me gustaría, la verdad. Muchas gracias de Saint Rabbit, guapísimo. Por otro mesazo de Prime. Te dedico ese espíritu eléctrico tan chulo. Y nada, bienvenidos a las de vuelta, mi estimado. Oye, ¿os dais cuenta de que el Clash Royale... Bueno, esa ballesta está mal tirada, la verdad. Ah, no, pensaba que estaba mal tirada. Es que estoy un poco que no puedo yo muy bien defender, ¿no? Oye, ¿será que todos los mazos de Clash Royale los odio, chicos? Porque, en plan... ¿No os da rabia que las tres partidas... Oye, yo pensaba que estaba mal tirada, ¿eh? ¿No os pasa que las tres partidas me toco contra Gigante Eléctrico, Ballesta y Miner Control? ¿No os sentís un poco estafados? Ahí me ha ganado ya, chicos. Como no le haga 1.600 a puro tronco... Pues mal. Un saludito, Dair, guapetón. Y muchas, muchas gracias por los bits. Se te agradecen de corazón. Oye, tío. O sea, no me voy a rendir, ¿vale? Voy a seguir jugando mi mazo este de 1.0. Y voy a ganar. Y me da igual. Y voy a ganar. Pero, ¿por qué la gente de Desafio me juega en Gigante Eléctrico, Ballesta y Miner Control? Estoy muy indignado, ¿eh? Agrégame a la caballera. Ponle minero. Que no, que no, que... Escúchame. Este mazo... Estoy seguro de que es capaz de ganarle a... Algo que no sea meta, le gano. Pero... Algo con Naitesla y que sea sedio, no le gano, tío. ¡Qué rabia! Un saludito, Ricardito, guapetón. Y muchas gracias por los tres meses. Un besazo, gigante. Bienvenísimos a este vuelta. Escuchadme. Este desafío hemos hecho un 0 a 3. Sí. Hemos hecho un 0 a 3. No pasa nada. Esto, pues, alguna vez se da en la vida, ¿vale? Vamos a analizar los rivales y a pensar por qué hemos perdido. Aquí hemos perdido por la Tesla. Aquí hemos perdido por la Tesla. Y aquí hemos perdido por el Gigante Eléctrico. Perfecto. Analizado todo. Sigamos. No me rindo. No me rindo. Y si cambias tronco por Furia. Ojo, no es mala, ¿eh? Ojo, no es mala. Una pregunta. ¿En dos vídeos de YouTube al final son una canción de K-pop y de K-pop? Sí, me gusta el K-pop. Me gusta. O sea, en el canal de Beni Jugoso, no sé si sabéis que en la Outro suena un estribillo de una canción. Eso es una canción de K-pop, por si hay algún hater en el chat que no le guste el K-pop, pero sí que le gusta la musiquita de la Outro, de mi canal secundario, pues que sepáis que eso es K-pop. Y sí, la verdad es que, o sea, lo puso Lucía porque a ella le gustaba en un principio el K-pop. A mí no me interesaba mucho, pero con el tiempo me ha empezado a gustar bastante el K-pop, la verdad. La verdad es que sí. Las 100 peores gemas invertidas del mundo, no, no te preocupes. Ya verás, mira, a este le voy a ganar. A este sí le gano, chat. Este me lleva aquí, chocitas, mago. O sea, este tiene un mazo al que... Sí, oye, por cierto, esta arena como que brilla mucho, ¿no? O sea, me está... O sea, el foco ese de luz que sale me está molestando mucho. Es como que no me deja ver bien. ¿No os pasa un poco? Procede a perder. No, no, ya verás cómo está la gano. Ya verás cómo está así. Bro. Oye. Tío. ¿Qué pasa hoy? Estoy aquí intentando jugar mi mazo de... De que no cuesta nada. Por favor, Clash Royale, deja de sacarme otras cosas de feo y de malo. Ojo. Y esa princesa God, chicos. O sea, el rival no comprendo cómo juega, pero me está sorprendiendo, ¿eh? Desde luego no pueden saber tu próximo movimiento, ¿eh? El rival aplica la de que no pueden saber tu próximo movimiento. Desde luego que sí. Vale, voy a intentar ciclarle tres troncos a ese mago. Ahí va uno. Vale. Y aquí va el segundo y el tercero. Que no me mate los espíritus, por favor. Gracias. Uy, me cargo al arquero de gratis. A ver, este chico... ¿Veis cómo tenía potencial para ganarle a alguien? Este. Este es el individual que yo quería ganar. Esta persona y yo no nos conocíamos, pero... Por cosas del destino que nos sucedían... Es que... Joder, parece un bot, ¿eh? A ver, no me tengo que crecer, ¿eh? Que aún no he ganado. Alto predict. No sé qué está haciendo el rival, ¿eh? Chicos, para seros honestos. Pero estoy muy contento. Estoy muy contento con su performance. A ver, ¿duandes? Vosotros podéis... Un poquito... Ah, mira, qué bien. Tengo aquí otro espejito, ¿eh? Espejito, espejito. Dime tú, ¿quién es el más gatito? Oye, vaya troncos, ¿eh, amigos? Las princesas que está tirando son sorprendentes, ¿verdad? Nada, pero le tengo en la miseria, ¿eh? Le tengo hundido, ya veréis. Le voy a meter aquí el espiritillo. No, está pillando con la tontería, ¿eh? Tú estás pillando, ¿eh? Oye, ¿estoy escuchando algo desde la calle? No sé. Ayer estaban celebrando carnaval, pero hoy no sé si habrá otra celebración o qué, pero se escucha algo. Vale, Gigi. ¿Veis cómo se podía ganar con este mazo, chicos? ¿Veis cómo se podía? De hecho, casi ni me ha tocado, ¿eh? Espectacular, la verdad. Solo quiero ganar dos. ¿Sigues teniendo novia? No, me acaba de dejar. Así que estoy libre. Si eres mayor de edad. Si no, no estoy libre. No, es verdad, ¿eh? No me ha dejado. Regalándole dinero a Clash Royale. Bueno, chicos. No hace gracia cuando hago los vídeos estos que os estoy haciendo últimamente de... de... que me compro las ofertas de Clash Royale, pero sin gastar dinero y lo hago con las maestrías y siempre pongo títulos en plan de no al capitalismo. No pienso hacer más millonario a Clash Royale. La verdad es que esos están siendo mis vídeos favoritos últimamente simplemente por poner esa tontería en el título, ¿sabes? Creo que estamos contra flechas bola de nieve. Qué bendición, chicos. Qué bendición. O sea, creo que a este ritmo va a ser casi más sencillo ganar en partidas de... de ladder que de desafío porque cuando ya me empiezan a salir gente de... de clanes hispanos eso ya es que estamos en la miseria. ¿Por qué digo esto? Pues porque son snipers. La de mirar el clan te la sabes, ¿no, chicas? Lo sé. Mira. Buena partida, buena partida, buena partida. No para este, ¿eh? ¿Qué hace? No te rinda. Es que, tío, que el rival sea hispano es lo peor que me puede pasar, de verdad. ¿Por qué se rinde este? ¿Este por qué se rinde? Este me está haciendo perder el tiempo. Al menos juégame y gáname y reviéntame. Qué mal. ¿Estás mirando The Last of Us? Bueno, vi el primer capítulo, pero no he seguido viéndolo, la verdad. Benny es racista. No, tío, pero de verdad, cuando estoy en... Cuando estoy en directo y me... Y me... Es que no sé si esto es... No sé ni qué es, la verdad, pero bueno. ¿Sabes? En plan, no sé si pensar que es sniping y si ahora, por ejemplo, ha hecho como que se rinde para ahora remontarme y que sea como más humillante incluso. No sé, no sé. No sé. No sé cuál será el point, pero bueno. Igual es que está viendo el directo y es que he dicho lo de no te rindas y se ha puesto a jugar otra vez. No sé, la verdad. No sé. No quiero saberlo, no quiero saberlo. Muchas gracias, Neil, guapitón, por los 15 mesazos. Besito gigante, bienvenidos hasta por aquí de vuelta y pues la verdad es que estoy muy bien. Oye, aunque me habéis ahora mismo enfadado con la gente que me toca, estoy contento, eh. La verdad, hoy ando contento. Hoy ha sido un buen día. Hoy he hecho pechito en el gimnasio, chicos. No, de hecho es que hoy en el gimnasio hay un chico en el gimnasio que en verdad no sé si es culto... O sea, sé que es alguien famoso, pero la verdad es que no sé... No sé exactamente quién es, pero bueno, un señor así que está muy fuerte del gimnasio que... No sé si es culturista o no sé si es algo, pero bueno, que estábamos Lucia y yo y nos ha dicho oye, os veo a tope con el gimnasio y no falláis un día y eso me ha puesto contento, la verdad. Me ha puesto contento. Señor ahí grande diciéndome oye, os veo bien, eh. No falláis al gimnasio. Y yo, gracias. Gracias, tengo depresión. Voy al gimnasio para olvidar... No, hombre, no es broma, eh. No es broma, es broma. Ronnie Coleman. Gimnasio abierto el domingo. A ver, Lucho, es que el gimnasio al que voy es gimnasio spa y yo creo que eso tiene que ser un super negocio de spa. Así que abre... Yo creo que eso abre hasta el día 31, imagínate.